Hola a todos, hoy os traigo otro vídeo de cosas en las que casi nadie piensa en los estudios de grabación, pero que son muy necesarias. En este caso son cosas que ni siquiera suenan ni influyen de ningún modo en la cadena de audio. Vamos, fuera y os lo enseño. Número 1. Una cafetera. Aquí la tenemos. Se me rompió la semana pasada y no he tardado nada en comprar otra. Cuando llegas al estudio necesitas un café antes de arrancar y puede que también en esos parones para refrescar los oídos. Tengo una de cápsulas porque es muy limpia y también hace otras bebidas. Número 2. Esto que tenemos aquí debajo es una nevera pequeñita con bebidas. Al igual que la cafetera, también es necesario tener refrescos y agua fría, aunque para grabar voces no es demasiado recomendable. No está de más tener alguna cervecita, pero sin pasarse que podemos arruinar el día. Número 3. Nos hemos movido a la mesa para lo siguiente, que es un soldador de estaño. El 90% de los cables del estudio los he hecho yo. ¿Por qué? Si se pueden comprar ya hechos. Bueno, primero porque si me los hago yo los tengo de la medida exacta y los conectores exactos que necesito, y después porque es bastante más barato hacérselos uno mismo, sobre todo si tienes que pedir alguna manguera personalizada. Soldar en principio no parece muy difícil, pero soldar bien sí lo es. Hace falta bastante práctica y quemarse un par de veces los dedos para ello. Tened alguna pomada para quemaduras por si acaso. Comprad siempre buen cable y buenos conectores. Yo tengo dos tamaños, este más grande y este más pequeño. Uso uno u otro dependiendo del tipo de conector que tengo que soldar. Número 4. Pilas. Necesitamos pilas de repuesto, ya sea para instrumentos, pedales o para el ratón y el teclado. Todo lo que tengamos que funcione con pilas tenemos que tener pilas de repuesto. Aunque sean recargables porque no vas a querer esperar un par de horas al poder volver a trabajar mientras se cargan las pilas. Número 5. Cargadores de móvil para iPhone y también para Android. Quedarse sin batería a mitad de la jornada puede ser bastante grave y puede que tu cliente quiera enseñarte alguna referencia que tenga en el móvil y si no tiene batería no va a poder enseñártelo. Por eso necesitamos cargadores compatibles con cualquier teléfono. Y número 6. pendrives. Yo tengo algunos personalizados con el logo del estudio. A ver si lo puedo abrir. A ver si se ve. Aquí se ve un poco. Bastante chulos, ¿no? Suelo entregar los proyectos a mis clientes con ellos y a veces necesitan llevarse algún archivo a casa para escuchar o para retocar cualquier cosa. Y es muy cómodo poder copiárselo y entregárselo en uno de estos. Y de paso promocionamos un poco el estudio que tampoco viene mal. Esto es todo. Comentad y añadid vuestros imprescindibles a la lista. Dadle a me gusta y suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.